Por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención Para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor Pablo le está escribiendo a la iglesia en Corinto Una ciudad grecorromana, más que todo greca, que tenía toda la cultura, que tenía el idioma, las prácticas, la adoración grecorromana Entonces la influencia en esta iglesia era una influencia bastante depravada, bastante llena de adoraciones paganas Y yo le voy a decir algo, todo lo que no es una adoración al verdadero Dios, siempre está rodeado de cosas erróneas Siempre está rodeado de brujería, siempre está rodeado de inmoralidades Los que adoraban por ejemplo a Artemisa o algunos le llamaban Diana de los Efesios o a Atena Eran prostitutas las sacerdotisas en el templo de ella Entonces nosotros podemos irnos en cada una de las adoraciones paganas y de las religiones paganas Y nos vamos a dar cuenta que el religioso puede tener su religión y puede ser un mundano Puede ser religioso y puede ser borracho los fines de semana Puede ser religioso y puede practicar cosas que a Dios no le agradan Pero cuando uno conoce al Señor eso no puede ser así Aunque falla, aunque comete errores pero el pecado le hace sentir mal Y siempre busca arreglar las cosas con Dios ¿Por qué? porque nosotros no practicamos una religión Sino una relación con Dios a través de la persona de Jesucristo Y usted no me va a dejar mentir sobre todos aquellos que fueron religiosos antes de conocer a Jesús Usted era religioso y decía malas palabras Usted era religioso y hacía cosas que ahora no haría ni en sueño ¿Sí o no? Era religioso y iba al baile, era religioso y tomaba, era religioso y fumaba Pero ahora nosotros dejamos de ser religioso y hemos conocido al dador de la vida, a Jesús Entonces Pablo le escribe a esta iglesia y empieza a decirles miren lo que es Jesucristo Jesucristo es para los judíos un tropezadero, una piedra de tropiezo para ellos Miren como para los judíos religiosos a los que se les dio la ley Viene Jesús y es una piedra, una piedra que hace caer, una piedra de tropiezo Alguien que les hace estorbo Y ahora a los que no son judíos a los gentiles es decir a ustedes Le dice Pablo a los corintios Para muchos de ustedes que están en estas naciones Que se jactan por tener grandes filósofos y practicar la sabiduría humana Y disertar en las plazas porque eso era lo que hacía y lo que les gustaba a los griegos Hallar sabidurías nuevas, disertar y debatir en las plazas A ver quién sabía más, a ver quién podía debatir mejor Y Pablo dice y ahora aparece Jesús para los gentiles y es una locura Para los judíos es tropezadero y para los gentiles locura Pero para los llamados así judíos como griegos Como hondureños, como salvadoreños o mexicanos o europeos o asiáticos Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios Como está escrito dice el Señor Entonces lo que la gente tiene como locura A nosotros no es locura, si o no Para nosotros es poder Para nosotros es alegría Y a dónde vas, a la iglesia Y uno lo dice con alegría Mientras ellos salen para sus partidos Y para sus carnes asadas y sus parques Nosotros hallamos un deleite superior A esos entretenimientos Venir y adorar a Dios en este lugar Un día como hoy Y alzamos nuestras manos Y lo adoramos Y el que no lo hizo Bueno perdió su tiempo Pero los que adoramos a Dios Mientras se cantaba acá Aprovechamos estar en este lugar Porque no hemos venido a perder el tiempo Hemos venido a ver a Jesús Poder de Dios Sabiduría de Dios Entonces Pablo empieza Y le habla a los corintios Los corintios tenían una particularidad Y es que ellos Eran una iglesia que había crecido mucho espiritualmente Y ahora siendo una iglesia grande Y llena de gente De diferentes estatus sociales Les dice Ustedes son unos niños Porque hay pleitos entre ustedes Y además de eso Pablo el apóstol Les dice a los corintios Mírense Mírense en el espejo Vean que no son muchos sabios Ni muchos fuertes Y le dice Sino que lo necio del mundo Escogió Dios Para avergonzar a los sabios Y lo débil del mundo Escogió Dios Para avergonzar a los fuertes Que bonito esto Porque Pablo dice Miren como Dios Encierra su sabiduría En algo que parece ilógico para el mundo Porque lo insensato de Dios Es más sabio que los hombres Y no es que Dios sea insensato Esa palabra puede sonar muy fuerte Pero Pablo dice Lo torpe de Dios Es más sabio Que lo más sabio de los hombres Y no que Dios tenga insensatez No Él es infinitamente sabio Pero Dios quiere O Pablo quiere comparar a Dios Con nuestra sabiduría Y le dice Miren Lo sabio de los hombres No se compara A lo más insensato de Dios No nos confundamos Dios encerró una salvación tan grande En una insensatez para los gentiles En un tropezadero para los judíos De tal manera Que desde los días de Cristo Hasta nuestros días Para muchos Cristo es un farsante O quizás nunca existió No le creían antes Algunos no le creen ahora Pero los que le han creído A los que le han conocido Dios le dio la autoridad De ser llamado Hijo de Dios No son engendrados Por sangre y carne Sino por el Espíritu de Dios Esto es una cosa impresionante En todo esto Yo quiero que usted considere La elección de Dios con usted Que este día podría estar Haciendo usted cualquier cosa Pero está en la casa de Dios Está adorando a Dios en este día Eso es una elección divina Eso es una oportunidad de Dios Para cada uno de nosotros Que se reveló en cierto momento Determinado de nuestra vida Y Dios se reveló a nosotros Y quiso salvarnos Y eso es de darle gracias A Dios esta mañana Ahora Pablo dice en el verso 30 Que es donde quiero llegar rápidamente Quisiera que me ayude a leerlo Porque me siento un poquito mal De la garganta Por favor Léalo fuerte Muy bien Por Dios Usted está en Cristo Dice Pablo Es decir Dios le dio la oportunidad A usted de estar en Cristo En sus problemas Usted va a Cristo Antes usted acudía A la bruja Al brujo Hoy acude A Cristo No sé a dónde usted Corría antes En los problemas Pero ahora corremos Aquel que se llama Castillo fuerte Alto refugio Entonces Pablo dice Por Dios Por su amor Por su misericordia Usted está en Cristo Y Cristo se ha convertido Para nosotros Oiga Sabiduría Justificación Santificación Y redención Cuatro cosas Que hoy vamos a ver De una manera rápida Si es que nos da el tiempo Dios ha hecho Que Cristo sea para usted Estas cuatro cosas Estas cosas No las puede recibir El mundano No las puede recibir El que no conoce A Cristo No las puede recibir Aquel que está lejos De Dios Solo el que tiene A Jesucristo Entonces ahora Dios Hace que usted Entra en Cristo Está en Cristo Y Cristo En usted Y Él es ahora Para usted En primer lugar Sabiduría Es como que viene Alguien Yo voy a graficar De esta manera Como que viniera yo Y le dijera Hermano Hermano Luis Un ejemplo Pase por acá Y vengo yo Y delante de todos Me quito el saco Me quito la camisa Me quito mi ropa Y empiezo a vestirlo A él con mi ropa Y le pongo mi camisa Y le pongo mi corbata Le pongo mi traje Y le digo Adelante Haga usted Lo que estoy haciendo Y él dice Pero no Quizás no voy a poder Hermano no voy a poder No pero es que Ahora usted me representa Porque lo he vestido De mi ropa Y eso es lo que Dios Ha hecho con usted Y conmigo Cuando el diablo Y los demonios Lo ven a usted No solo lo ven a usted Sino la sangre Del cordero Sobre usted El poder de Cristo Sobre nosotros El poder de la libertad Sobre nuestra vida Ya no camino Solo yo Cristo camina Conmigo Las vestiduras Que yo no merecía Me las regaló Él Y como se llaman Esas vestiduras Se llama Sabiduría Justificación Santificación Y redención Él me vistió De sus vestiduras Quiero que se vaya Conmigo por favor A un pasaje De la escritura Muy interesante Que puede graficar Un poco Lo que le estoy hablando Y vamos a ir Al libro de números Vamos a leer En el capítulo 20 De números Vamos a leer en el capítulo 20 de números Verso 25 Fíjese lo que dice La palabra del Señor Toma a Aarón Y a Eleazar Su hijo Y hazlo subir Al monte De Or Y desnuda A Aarón De sus vestiduras Y viste con ellas A Eleazar Su hijo Porque Aarón Será reunido A su pueblo Y allí morirá Y Moisés Hizo como Jehová Le había mandado Y subieron Al monte De Or A la vista De toda La congregación Y Moisés Desnudó A Aarón De sus vestiduras Y se las vistió A Eleazar Su hijo Y Aarón Murió allí En la cumbre Del monte Y Moisés Y Moisés Y Eleazar Descendieron Del monte Y viendo Toda la congregación Que Aarón Había muerto Le hicieron duelo Por 30 días Todas las familias De Israel Una cosa Bastante significativa Para el pueblo De Israel Y para la sucesión Del sumo sacerdote De la época A Aarón Era El primer sumo sacerdote Que se había consagrado En Israel A él Por primera vez Lo habían vestido De unas vestiduras Especiales Porque Dios Le había mandado A Moisés Que hiciera Esas vestiduras Y se las pusiera Delante del pueblo A Aarón Y lo lavara Y lo vistiera Y rociera sangre En el óvulo De su oreja Derecha Y en su pulgar Y lo había hecho Delante de todo el pueblo Pero ahora Vemos a un Aarón Anciano Un Aarón Que sabe Que está a punto De morir Quizás Aarón En ese momento Se acordó De todos sus triunfos Y fracasos Que quizás Era lo que O es lo que Cualquier persona Pensaría Al final de su vida Los errores Que tuvo Como cuando Moisés Se fue al monte Y él construye Aquel becerro de oro Para que lo adore El pueblo de Israel Corrompiéndose Delante de Dios Y quizás Se acordaba También del día Especial Donde él fue Consagrado Aarón Iba Totalmente Vestido De todas Sus vestiduras Y ornamentos Sacerdotales La túnica Que tenía Las campanillas En el borde De su túnica La mitra El pectoral Todos los que Un sacerdote Tenía que tener Y tenían que subir Al monte Es decir Iban lentamente Era un anciano Ya Iba su hijo Eleazar Que ya era También un señor Iban subiendo Y cuando estaban En el monte Dios le dice Moisés Desnúdale Quita su vestidura Y ponlas A su hijo Eleazar Y empieza Aquella Aquella práctica Silenciosa De tres personas Delante de Dios Sin nadie Que lo viera Sino solamente Dios Y empieza A quitarle Empieza a quitar La mitra Empieza A quitarle El pectoral Empieza A quitarle Todo lentamente Y aquel anciano Se dejaba Desvestir Por aquel Príncipe De Dios El profeta Moisés Y empieza A haber Una sucesión Un cambio De autoridad Y empiezan A ponerle Esas vestiduras A Eleazar Mientras Mientras aquel Hombre Eleazar Se deja Ser vestido De nuevas Vestiduras Algo Sucede Y es que Ahí El Señor Recoge A Aarón Ahí muere En aquella reunión De tres Personas Ahora Vienen Bajando Del monte Dos Personas Y de repente Como que Todos dicen Será Aarón Se ve Como Aarón Se mira De lejos Como Aarón Su barba Tupida Su altura Siempre Los hijos Tienden A parecerse A los padres No es que Es él No pero No es él Y cuando Se venía Acercando No era Él Pero traía Las vestiduras De él Y ellos Se entendieron Ya no está Aarón Pero está Eleazar Y dijeron ¿Por qué? Porque él Trae las vestiduras Del sumo Sacerdote Hubo uno Más grande Que Aarón Que murió En la cruz Del Calvario Que derramó Hasta la última Gota de su sangre Mientras Abrió sus brazos Cuán largos Eran En una cruz Y decía Padre Perdónalos Porque no saben Lo que hacen Y en cierto Momento Él dice Consumado es Hice lo que tenía Que hacer Di mi vida En sacrificio Por todos Y en ese momento Sin nosotros Saberlo Sin haber nacido Sin haber sido Concebidos Miles de años Siglos atrás Sin haber nosotros Tenido partícipe De eso Él nos miró Con amor Nos amó Con amor eterno Y esta tarde No estamos vestidos De corbata De traje De buenos perfumes No Estamos vestidos De la gracia De Dios De la misericordia De Dios De la sangre Del cordero Por alguien Que nos amó Desde antes De nacer Alabado Sea su nombre Y Él nos viste Y nos da La oportunidad De tener Esta dignidad De tener Este sacerdocio De tener Esta bendición La primera bendición Que tenemos Es de que Cristo Para nosotros Es sabiduría De Dios Cuanto saben Que Jesús Es sabiduría De Dios Sabiduría Que no se puede Poner en palabras Pablo lo trata De poner en palabras Allá en En los últimos Capítulos de Romano Y dice bueno Quiero que entiendan De que para que Cristo viniera A ser redentor De los judíos Y de los gentiles Tuvo que someter A los judíos Y a los gentiles En desobediencia Para tener misericordia De los dos Y darles una sola opción La opción De los judíos La opción De los gentiles Es Jesucristo No hay otro camino Y óigalo Y esa solución Que Dios dio Para ellos Es la misma solución Para todos nosotros No hay otra solución No hay otro camino No hay otra puerta La única puerta Se llama Jesús de Nazaret No es Mahoma Ni Buda Ni María No es nadie Jesús Es nombre Sobre todo nombre Y el que viene A través de él A Dios Puede tocar a Dios Esa es la gran Sabiduría de Dios Claro la sabiduría De los hombres Va más Va más A otro lado Muy muy diferente A la sabiduría De Dios En su sabiduría Como usted Hubiera salvado A la humanidad Está bien Está bien Voy a ir yo Y los voy a rescatar ¿Cómo los va a rescatar? Bueno Voy a parecer como El príncipe soberano De toda la humanidad No va a haber Hombre que sea Más rico que yo En el mejor palacio Eso es lo que nosotros Hubiéramos escogido No va a haber Alguien más Aplaudido Y alabado Por los demás hombres Eso es lo que el ser humano Hubiera escogido Pero Dios Que pudiera haber Tomado eso No lo hizo Y escogió Lo peor Lo que nadie Escogiera La Biblia dice Y se hizo como hombre Y estando en la condición De hombre Se humilló A sí mismo Y fue hecho Siervo Hijo de carpintero En una ciudad Insignificante Y llegó a vivir Se fue a vivir Y se mudó A otra ciudad Insignificante Tanto así Que cuando dijeron Y este de donde es Dijeron De Nazaret Y alguien dijo Y de Nazaret Ha salido algo bueno De Nazaret Sale algo bueno Hermano Usted tiene que entender De que el Señor Sigue escogiendo Lo que nadie escogería Escogió un pesebre Para nacer En Belén de Judea Escogió Nazaret Para vivir De donde vienen Los nazareos Los consagrados A Dios Escogió un pollino Para bajar La bajada Del monte De los olivos Escogió su vida Su familia Mi familia Lo que nadie escogería Él sigue escogiendo Lo que nadie escogería Para que la gloria Sea de Dios Si nadie le quiere Dar la gloria A Dios En este día En todo San José Usted y yo Tenemos razones Para darle La gloria A Dios Él nos escogió Nos amó Nos liberó Y estamos aquí En esta hora ¿Qué le parece? Estuviéramos destruidos Estuviéramos en una miseria De vida Estuviéramos todavía En la idolatría En los vicios ¿Dónde estaría usted? Quizá ni estaría Yo seguro No estaría Muertos Enterrados Seis pies Bajo tierra Pero está aquí En esta mañana Una persona dijo Pero cómo voy a saber Si es Dios Que me ama todavía Que todavía está aquí Y está oyendo El mensaje Del evangelio Eso se llama Amor de Dios Pudiera estar oyendo Cualquier locura Pero está oyendo La locura Que salva Todos los hombres Lo que considera El mundo Como locura Hoy Es la salvación De la humanidad Cristo Poder de Dios Y sabiduría De Dios Por eso No me avergüenzo Del evangelio Porque es poder De Dios Entonces Hablemos De lo primero Sabiduría Él ha sido Hecho para nosotros Sabiduría Una sabiduría Dice Pablo En el capítulo 2 Oculta De los siglos Y las edades Para ser dada A conocer Ahora A través De sus santos Que hablamos Sabiduría Dice Pablo No de este siglo Que perece Sino sabiduría Que viene de Dios Fíjense que Pablo Si alguien sabía De letras Y tenía conocimiento Era Pablo Sabía hebreo Sabía griego Que eran los dos idiomas Más fuertes De la época El idioma De la sabiduría Y el idioma De la religión Él sabía Los dos Podía predicar En los dos Él había sido Criado En una familia De fariseos Era fariseo Hijo de fariseos Dice él En su carta A los filipenses En el capítulo 3 En mis contemporáneos Yo sobrepasaba Muchos Porque era Más celoso De mi religión Que ellos Él practicaba La ley Al pie De la letra Por eso Fue un acérrimo Perseguidor De la iglesia Porque si alguien Celoso había De lo que Practicaba Era el apóstol Pablo Y Pablo Escribe y dice Ahí mismo En el capítulo 3 Pero cuantas cosas Eran para mi ganancia Y ahora las tengo Por pérdida Por amor De Cristo Jesús Mi Señor Por amor Del cual Lo he perdido Todo Y lo tengo Por basura Para ganar A Cristo Un buen judío Se hubiera sentido Ofendido Por esa palabra Un fariseo Celoso Como Pablo Hubiera dicho Y este Que locura Que mosquito Le picó A este Que lo que Nosotros Abrazamos Y amamos Él lo tiene Por locura O por basura Que es peor Para ganar A un judío Crucificado A alguien Que lo vimos Nosotros Le hicimos burla Muchos de los Religiosos De la época Le hicieron burla A Jesús Cuando estaba En la cruz Y ahora Pablo Que era Un religioso Que había sido Criado Y su tutor Era Gamaliel Que había sido Instruido por Giel Filósofo Grande Entre ellos Y ahora Pablo Como para Nosotros Ha sido Basura El mundo Ahora Todo lo que Nos deleitábamos Es basura Porque tenemos A Jesús De Nazaret Somos libres Por el poder De Dios Y Pablo Dice Esto es Sabiduría De Dios La sabiduría Es el conocimiento La ciencia De todas las cosas Eso es sabiduría Conocer la ciencia De cada cosa Y saber utilizarla Y eso es sabiduría Tener dinero Por ser inteligente Se puede Pero la administración De ese dinero Es sabiduría Y la sabiduría De Dios Excede La sabiduría De los hombres Hubo un hombre El hombre más sabio En la tierra ¿Sabe quién fue? ¿Quién fue? Salomón Dios se le apareció En sueños Y le dijo Dime que quieres Que te dé Salomón estaba a punto De ser un rey Estaba dirigiendo Ya a un pueblo Muy numeroso Y él dice Bueno No quiero riquezas No quiero un ejército Grande Quiero sabiduría Dios mío Porque el pueblo Es numeroso No voy a poder Con él Dame sabiduría Y el señor Le dice Por cuanto Has pedido Sabiduría No habrá Alguien más sabio Que tú en la tierra Y lo que no has pedido Yo te lo voy a dar Te voy a dar Riquezas La vida De tus enemigos Y no habrá otro rey Como tú en la tierra Un día A Salomón Le llevan Un caso Y este caso Hizo que fuera Reconocido En todo el reino Como un hombre sabio Dos rameras Habían dado a luz Y tenían A sus niños tiernitos Exactamente De la misma edad Habían nacido En el mismo tiempo Pero una noche Una mamá Se acostó Encima de su bebé Y lo mató Y el niño murió Eso puede suceder A veces Y esto Lo he experimentado Yo ahora Que tenemos niños Como lo desvelan A uno Los niños Y una madre Lactante Que está Decastándose Físicamente Dando su propio Alimento A esa criatura Está más cansada Que los hombres Y esta mujer Probablemente cansada Se acostó Encima de su bebé Y lo mató Se asfixió Al día Siguiente Resulta que Aquella mujer Cuando vea A su niño muerto Se despierta Y ve cerca En la otra cama La otra mujer Con su niño vivo Cambia a los bebés Y dice Bueno Se ven iguales Voy a poner El niño muerto Sobre ella Y voy a Traer ese niño vivo Para mí Cuando aquella mujer Se levanta Y mira A ese niño muerto Dice No es mi hijo Porque toda mamá Reconoce bien A su hijo Y dice No es mi hijo Entonces empieza La disputa Empieza el pleito Y dicen Vamos al rey Y cuando llegan Al rey Le exponen El caso Que le he contado Y una decía Una cosa Y otra decía Otra Y decía Este es mío No Este es mío Y se peleaban Por el niño vivo Entonces El rey Salomón Dijo Quiero una espada Y le llevaron Una espada Tráiganme El niño vivo Miren esto Dice Salomón Ella pide El niño vivo Y también La otra Pues entonces Le vamos a dar La mitad A cada uno Y las entrañas De la mamá Del niño Se conmovieron Porque Una madre No deja de ser madre Y ella dijo No mi señor Dele en ese niño A ella No quiero Que muera Y la otra Como no era Su hijo Decía Mátenlo Pártanlo Ni a ella Ni a mí Agarremos la mitad Porque no era de ella Pero la mamá Si se conmovió Y Salomón Dijo Quítenle Ese niño A ella Y déselo A esta mujer Porque ella Es su mamá Y todos Dijeron Sabiduría De Dios Y en ese día La sabiduría Había recuperado Lo perdido Oyeron En ese día Aquello Que no se Disfrutaba Un niño Se disfruta Pero en este caso Ni una disfrutaba Ninguno de los niños Porque uno Estaba muerto Y el otro Estaba siendo peleada Por las dos Pero aparece La sabiduría De Dios Y recupera Lo perdido Para aquella madre Que pensó Que lo había perdido Absolutamente Todo ¿Entiende? Cristo Sabiduría De Dios ¿Y eso qué tiene Que ver con nosotros? Porque en su vida Usted había perdido Muchas cosas La oportunidad De disfrutar Su niñez La oportunidad De casarse La oportunidad De disfrutar A sus hijos La oportunidad De disfrutar A su esposa La oportunidad De disfrutar Todo lo que tenía Y de repente Hay muchas personas No digo que aquí Pero hay muchas personas Que en su vida De vicios Estaban tan sumergidos En los vicios Que por estar metidos En los vicios La esposa Dios a luz No lo disfrutaron Dios a luz Otra vez No lo disfrutaron Cumplieron años Los niños No lo disfrutaron Él estaba En su vicio Él estaba En el billar Y eso es solo Un pequeño ejemplo De como el diablo Le roba Al ser humano La capacidad De disfrutar Todo lo que Dios Le da Al ser humano Pero un día Así como Salomón Aparece uno Más grande Que Salomón Jesús Sabiduría De Dios Y empieza A recuperar Para usted Todo lo que el diablo Le había robado Ahora usted Ahora usted Se levanta Disfruta Su familia Disfruta Su hogar Disfruta El trabajo Disfruta La iglesia Disfruta Cantarle A Dios Alguien le da La gloria Al rey De la gloria La sabiduría De Dios Que así como Aquella mujer Recuperó Aquel niño Y aquel gozo Para ella Así Dios Ha recuperado Para nosotros La alegría Como alguien Dijo por ahí No hay cosa Más triste Que un cristiano Triste Porque usted Dijo Tenemos la fuente De la alegría Dentro de nosotros El Señor Jesucristo Dijo El que cree En mí De su interior Brotarán Ríos De agua Viva Que bonito Es Cuantos tienen Esos ríos De agua Viva Dentro de su ser El Señor No dice Le voy a dar Un vaso De agua Bien frío Para que lo disfruten No De su interior Brotarán Cuantos han visto Nacimientos de agua Cuantos han bebido De manantiales De agua Yo nunca había probado Algo como eso Entonces una vez Me llevaron Allá en México A probar Agua de manantial Mineralizada Que le parece Yo pensaba Que el agua Mineral Era esa Que tiene soda Hermano Y me llevaron A ese manantial Cuando yo probé Esa agua Yo quería más Nunca he probado Un agua Como esa El hombre No le ha puesto Un dedo encima Ni con sus Empresas Ni con sus Fábricas Eso Dios Lo dejó Y más grande Que eso Es que dentro De nosotros Dios haya puesto Una fuente Y esa fuente Se llama Poder del Espíritu De Dios Y ese poder Del Espíritu De Dios Le da alegría En medio De la tristeza Le hace cantar En medio De las lágrimas Le hace tener gozo En medio De todos los gigantes Que usted enfrente Esa fuente Hoy salta Para vida Eterna No es una fuente De agua rancia Y estancada Es una fuente De agua De vida Aleluya Que está dentro De usted Por tener A Cristo En usted El agua estancada Genera solo muerte En el agua estancada Viven las ranas Los sapos En el agua estancada Hay mosquitos En el agua estancada Están Este todo tipo De parásitos Porque es agua muerta El agua contiene oxígeno Pero para que ella Genere oxígeno Tiene que estarse Moviendo constantemente Usted va a un río Que se está moviendo Constantemente No va a ver Ese tipo de cosas Va a ver salmones Va a ver tilapias Va a ver Y de ahí va a pescar usted Usted no se va A un pantano A pescar Usted se va A un río A pescar Porque es agua viva Que genera oxígeno Y genera vida Eso es lo que Dios Ha hecho dentro De nosotros Genera vida Genera oxígeno Y aunque el enemigo Venga como río Dios también Levanta la bandera Porque él es El gran rey De la gloria Él que da vida A los que creen En él Sabiduría de Dios Bueno vamos a ver Si podemos Terminar No solo sabiduría Cristo ha sido Hecho para nosotros Justificación Para un abogado Poder justificar A un culpable ¿Cuántos han visto Cortes donde está El acusado El defensor Y está todo El tribunal Es una cosa Bastante interesante Hay casos Muy interesantes Y casos que llevan Hasta años En disputas Porque no se encuentra Algunos no encuentran La razón Porque dejar El libre Al culpable Y otros no encuentran Encuentran Mucha razón Para meterlo A la cárcel O darle hasta Pena de muerte Cuando los casos Así se traban Son muy complicados Hay una disputa De tribunal A tribunal A tribunal A tribunal A tribunal Y se puede llevar Muchos años Y es una zozobra En la vida De aquel que está En esas cosas En un día Dios justificó Al ser humano Un solo día Isaías lo profetizó Y dijo Desnudé Mi santo brazo Delante De todas las naciones Y en un solo día Lo salvé Desnudé Mi brazo Delante De las naciones Esa es una expresión Que solo se halla En el libro De Isaías Cuando usted Se remanga Las mangas Espero que no sea Para pelear ¿Verdad? Usted se remanga Las mangas Cuando va a levantar Algo pesado Pero solo Uno se remanga Las mangas Para muchas cosas Pero sobre todo Cuando va a entrar Con todo su puror Con toda su fuerza Hacer algo Y las mangas Le estorban ¿Verdad? Entonces usted Se desabotona Y se las remanga Eso es lo que Dios Hizo en la cruz Del Calvario Dios mismo Desnudó Su santo brazo Muchos dicen Esa referencia Esa referencia Que Dios Se despojó De su divinidad Para tomar Forma humana Desnudó Su brazo Se despojó De lo divino Y con su brazo Salvó A la humanidad Eso era imposible Religiosamente Imposible Intelectualmente Imposible Póngalo Como usted Quiera Como un pecador Un asesino Un violador Un mentiroso Un psicópata Un día En un segundo En un minuto Puede ser limpio De todas Esas cosas Es imposible No hay sabiduría Humana Que haga eso Y aunque Querramos Perdonar Y aunque Nuestra Nuestra mente Quiera perdonar Nuestra capacidad Humana No nos deja Porque encontramos En nuestro En nuestro Diagnóstico Decimos Él es un Violador Él es un Ladrón Él no puede Es imposible Mi corazón La ley Todo Voy a la Constitución Me dice Que él Tiene que Morir Él tiene Que estar Encerrado Por vida Pero ahora Me encuentro A Dios Y Dios Dice Que él Es libre Que él No ha Hecho Nada Que él Es limpio Eso Es ilógico Eso No lo puede Hacer el Hombre Pero si Lo puede Hacer El Dios Todopoderoso Y a donde Nos lo demuestra El Señor En la cruz En los últimos Minutos De aquel Hombre Que está Injuriándole Pero en un Momento Él tiene Un cambio De corazón Y en un Momento Él dice Bueno Realmente Este hombre Está padeciendo Injustamente Y yo aquí Muero Con justicia Y le dice Acuérdate De mí Cuando vengas En tu reino Fíjese Lo que dice El ladrón En la cruz No le dice Hoy no Cuando vengas En tu reino Cuando tú Ya seas Rey Y vengas En tu reino Acuérdate De mí Él no entendía Lo que ahora Estaba pasando Y Jesús Le dice De cierto Te digo Hoy Este día Estarás Conmigo En el paraíso No No tiene que ser De aquí a mil años Ni a dos mil Ni a tres mil años Hoy En este instante En ese pensamiento Que te vino En la cruz Que te justificó Porque mi sangre Está siendo derramada Este día Estará conmigo En el paraíso ¿Entiende eso? ¿Entiende eso? ¿Qué había hecho El ladrón? ¿A cuántas sinagogas Había ido? ¿Cuántas veces Había cantado Los salmos Que cantaban Los judíos No lo sabemos Pero hoy moría Justamente Y ahora el Señor Que está ahí Al lado de él Dice No Ya no Es perdonado Lo voy a limpiar Justificación Significa Declarar Justo Si Hoy yo le digo Yo voy para el cielo Yo sé que voy a ver a Jesús Anhelo ver a Jesús Y no voy para allá Porque sea pastor Ni porque sea Bueno no Yo apelo A la sangre Del Cordero de Dios Voy para el cielo Porque él Me ha justificado Usted está acá Con una nueva vida Por la justicia De Dios En Cristo Jesús Si nosotros Entendiéramos Esas cosas Si le pusiéramos Un poquito más De pensamiento A estas palabras Justificación Si el ser humano Se diera cuenta De que puede comenzar De nuevo en la vida Borrón y cuenta nueva Y que nunca se van A acordar Y a tomar en cuenta Sus pecados Yo creo que todo ser humano Buscara Esa oportunidad Esa oportunidad De comenzar De nuevo Pero nadie La da Nadie la da La justicia No la da Los gobiernos No la dan Pero Jesús Si da la oportunidad De comenzar De nuevo En la vida De nacer De nuevo Y aquel hombre Religioso Dijo Bueno Como va a nacer El hombre Otra vez Siendo ya viejo Entrará otra vez En el vientre De su madre Y va a nacer Una persona Sabia Y Jesús Le dice Y eres maestro De Israel Lo que es nacido De la carne Carne es Y lo que es nacido Del espíritu Espíritu es Y que es nacido De la carne El cuerpo Pero lo que es nacido Del espíritu Es una regeneración Interna Del ser humano Y cuando el ser humano Nace de nuevo En Cristo Ese que nace De Cristo No peca No se deleita En el pecado Por eso de repente Se le quitan Las ganas De fumar Se le quitan Las ganas De tomar Se le quitan Las ganas De ir al baile Se le quitan Las ganas Del mundo Y mira la iglesia Y dice Aquí es donde es mi casa Aquí voy a adorar A Dios Y llega la vigilia Y se goza En la vigilia Y llega el culto Se goza En el culto Llega la casa De Dios Y adora a Dios Porque ha nacido De Dios Si eso no sucede En el ser humano Nunca va a disfrutar La vida cristiana La vida cristiana Solo la disfruta El que ha nacido De Dios El que no ha nacido De Dios Dice Dios mío Ya cinco Para la una Padre ¿A qué hora Va a terminar? No disfruta Se extendieron Los que cantan Le agarró De cantar Otra Ese es el que Él nació De la carne Pero el que Nació del espíritu No quisiera dos horas Quisiera Todo el día No quisiera siete días Quisiera ocho días Quisiera vivir En la presencia De Dios Quisiera estar En la casa De Dios Un Samuel En la casa De Dios Samuel dormía Donde estaba El arca De Dios Y Samuel Muchos dicen Se dormía Viendo Todos los adornos Del arca Del pacto Y recordando Todas las grandes hazañas Que Dios hacía Y cuando él estaba Viendo todo eso Dios lo llama Y oye la voz De Dios Cuando usted y yo Vamos a ver Los milagros De Dios Cuando nazcamos De Dios Y cuando nos Deleitemos En Dios Deleítate a sí mismo En Jehová Y él te concederá Las peticiones De tu corazón Un hijo salvo Una familia salva Un hogar estable Un buen trabajo Eso viene de Dios Cuando tú disfrutas A Dios Ay como quisiera estar Pensando ya en lo que Vamos a hacer más tarde Disfrute hoy Que esto no va a volver Justificación Santificación Me gusta esto Santificación La palabra del Señor Dice en segunda de Corintios Capítulo 3 Mirando todos nosotros Como en un espejo Claramente No como Moisés Que ponía Un velo sobre su rostro De tal manera Que los hijos de Israel No pudieran ver La gloria de Dios Reflejada en él ¿Se fijan? Entonces para que Moisés Para que la gente No pudiera ver La gloria de Dios Que brillaba en su rostro Porque había estado Hablando con Dios Se ponía un velo Y Pablo dice Hoy no es así Hoy vemos la gloria de Dios Cara a cara ¿Dónde la vemos? ¿Dónde la vemos? Mire a su hermano Que tiene a su lado Por favor Mírelo Aunque usted no lo crea Ahí está la gloria de Dios Y usted dice ¿Pero cómo? Si el hermano ni tan apuesto ¿Qué es? Usted dice ¿Cómo vemos la gloria de Dios ahí? Porque cada uno de nosotros Tiene una relación personal Con Dios Moisés Moisés tenía una relación Él con Dios Y él brillaba Pero hoy todos brillamos Porque todos tenemos Una relación personal Con Dios ¿Y sabe qué? Todos estamos siendo Transformados De gloria en gloria Por el mismo poder Usted tiene el mismo poder Yo tengo ese mismo poder Y estamos siendo Transformados De gloria en gloria Como por el Espíritu De Dios Claro usted ve al hermano ahí Y hasta lo despertó Todo sueño lento Lo volteó a ver Y usted dice ¿Dónde veo la gloria de Dios? Usted no sabe Todo lo que Dios Ha transformado En esa vida Todos los vicios Que tenía Y los ha dejado Si usted lo hubiera visto En las procesiones Idolátricas Y ahora está En la casa de Dios Se diera cuenta Que la gloria de Dios Habita en él Y está trabajando en él Y está trabajando en mí Y está trabajando en usted Esa gloria está En la iglesia En el cuerpo de Cristo Trabajando Y cuando va a dejar De trabajar esa gloria De Dios en nosotros Hasta que estemos En el reino de los cielos Y ahí lo vamos a ver Cara a cara Tal como él es Entonces aprende a ver La gloria de Dios Trabajando en su hermano Nosotros dice Vemos Como en un espejo La gloria del Señor Y vamos siendo transformados De gloria en gloria Conforme a la misma imagen Como por el Espíritu De Dios Transformaciones Que se dan en su hermano Se dan en mí también Y a veces Yo me siento atrás Y veo Cuando estamos adorando A Dios Y veo a algunos hermanos Danzar Otros hablar en lenguas Otros adorando a Dios Y yo digo Que alegría Señor llena tu iglesia Llena al hermano Llena al hermano Que la tristeza Que ha traído No se la lleve A la casa Que el dolor Que ha traído Se quede aquí En este lugar Esa es la gloria De Dios Trabajando en la iglesia Y eso solo lo tenía Moisés Que le parece Que hablaba con Dios Pero hoy lo tienen Todos Todos Todo el que ha creído Que Jesús Es el Hijo de Dios El Cristo El unigénito Del Padre Tiene la oportunidad De tocar la gloria Del Dios de los cielos De hablar Con el Rey de Reyes Y Señor de señores Todo el que ha creído Que le parece Usted puede hablar Con el Señor Lo mismo que hacía Moisés Pero para Moisés Hablar con Dios Que tenía que hacer O que tenía que suceder Número uno Era Dios Que citaba a Moisés Para hablar con él No era Moisés Y de ahí tenía que irse A lugares específicos Algunas veces En el monte Subirse allá Al monte Sinaí Y eso no era De subir Bueno voy Y en media hora Llego No Eso es alto Para subir eso Es cabroso Para arriba En aquel monte Y de ahí hablar Con Dios Oír truenos Sonidos como De trompeta Nubes Relámpagos La gente pensaba Que estaba muerto El hombre Y de ahí bajaba Con el rostro Brillante Y se lo cubría Para que no lo miraran A él Ni la gloria De Dios en él Y después de eso Dios lo llamaba También hablar Con él En el tabernáculo Dígame usted Que lugar Ha sido el más extraño Donde usted ha hablado Con Dios Bañándose Claro que sí Parece extraño ¿No? Estoy hablando Con seres humanos Con cristianos Comunes Y corrientes Si o no Que a veces Estamos cantando En la ducha Te alabo Mi Señor Yo he sentido La presencia De Dios ahí Y le digo Señor Lo mismo Te son las tinieblas Que la luz Lo mismo Te es allá Que aquí Que el templo Y no es cuando El Señor Dice allá En el templo No puedes hablar Conmigo En otros lados Usted puede andar En el carro Tomándose una ducha Allá en la cocina Sucio de las manos En el trabajo Sin ropa adecuada Puede estar En cualquier lado Pero Jesús El Señor Abrió aquel pelo Usted puede entrar Cuando quiera A la presencia Del Dios Todopoderoso Y contemplar La gloria De Dios ahí Dios le ha santificado La santificación Es una posición Que Dios le da Al ser humano Voy a terminar Y redención La redención Volver a recuperar Redención Es básicamente eso Recuperar Lo que se perdió Termino con eso En el pueblo De Israel Había una ley Y esta ley Era así Una mujer Que estaba casada Si su marido Moría Su esposo Moría Tenía que venir El pariente Más cercano De ese hombre A casarse Con ella Para levantarle Descendencia Al difunto Y él venía A ser Algo que en hebreo Se llama Goel El redentor Él redimía Esta mujer Porque ahora Ella había quedado Viuda Y sin marido Eso le pasó A Ruth La moabita Ella decidió Irse para Israel Dejándolo todo En las tierras De Moab Y cuando estaba Ahí La mira Vos Y Noemí Le dice Él es buen Partido Y no solamente Eso Él Te puede Redimir Y ser Tu redentor Y ella dice ¿Será esto así Que me pueda Redimir? Una mujer Tenía una Afrenta Cuando estaba En esa condición Pero cuando Aparecía un Redentor Toda la dignidad Del redentor Se pasaba ahora A su esposa Su honor Su posición Su dignidad Estaba en ella Y eso es lo que Jesús hizo Por nosotros Cristo Redención De Dios Para nuestra Vida Los indignos Yo no sé Ni quiero saber Por favor El sobrenombre Y el apodo Que tenía Cuando estaba En el mundo Pero nunca He oído Un sobrenombre Bonito Nunca Ratón Pitufo Lagarto Por eso No quiero oír Como le decían Esos son los nombres Que el diablo Le da Al ser humano Pero cuando usted Entra por acá Todos O la mayoría Le dicen Estrechándole La mano derecha Dios Le bendiga Hermano Ya se acabaron Todos esos nombres Que no quiero repetir Hoy usted Es hermano En la fe Hijo Del Dios Vivo Se fija Que bonito Esto Ay pero es que Yo me llamo Yo me llamo Caralampio Porque nací En el día De San Caralampio Así ponían Los nombres Los papás Antes Si o no Según el santo De su día Lastimosamente Y algunos dicen Y ese nombre Así me va a quedar Para siempre No La palabra del Señor Dice en Apocalipsis Que hay un nombre Nuevo Para cada uno De nosotros Ya no en base A la idolatría Ni en base A los gustos Feos Que algunos padres Tenían Si no Nombres Del Dios Todopoderoso A la vida De cada uno De nosotros La redención No solo Nos ha traído Una nueva vida Nos ha traído Nombre nuevo Somos hijos Del Dios De la gloria Somos reyes Y sacerdotes En el Señor Por la sangre Preciosa De Jesucristo Se fija Todo lo que Jesús es Para nosotros Póngase de pie Lo prometido De deuda Con esto termino De deuda